Revisión del Naive Zoom Zero Gravity de Jordan Unos tenis bastante bonitos En esta ocasión, bueno, pues con esta combinación de colores Interesante en la cuestión estética la parte brillosa de atrás El ante negro que contrasta este detallito estéticamente Este otro detallito, bueno, en términos generales Unos tenis estéticamente atractivos en términos muy generales, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir ahora de la composición del tenis? Y básicamente tenemos una tracción aceptable Si se dan cuenta, bueno, nosotros aquí ya los hemos usado Ya los hemos probado, pero la parte más interesante Tiene que ver con este hueco que tiene acá Básicamente es una tecnología para poder saltar mejor Te permite mayor reactividad al momento de hacer el salto Eso con respecto a la suela ¿La entrezuela? ¿Qué podemos decir de la entrezuela? Bueno, básicamente tenemos un elemento acolchonado acá Parecido al bounce, ¿ok? No sabemos cómo se llama, pero es parecido al bounce En la parte trasera y en la parte delantera Tenemos unos plásticos bastante suavecitos, muy ligeros No por ello menos resistente, pero sí bastante, ¿cómo decirlo? Como acolchonadones, ¿ok? Ahora en la parte del cuerpo del tenis Vamos a tener en la parte trasera Vamos a tener este refuerzo del altalón Que te va a dar estabilidad Que nuevamente es una especie de plástico Muy suave, pero brilloso, ¿ok? El cuerpo va a ser básicamente malla Ya sabemos que la malla de los Jordan Son bastante resistentes De cualquier gama, ya sea alta o baja Vamos a tener un refuerzo aquí En el empeine de ante Que obviamente viene separado de la malla Vamos a tener otro refuerzo aquí En la parte delantera del empeine Ya por los deditos De, pues, vinil o imitación piel Y que bueno, que entre esas tres cosas El talón, el del empeine Y la parte casi de los dedos Pues hacen una muy buena combinación estética Y sobre todo de estabilidad, ¿ok? La malla, ya dijimos, es bastante resistente La lengua del tenis es bastante gruesa Es de muy buena calidad Y tiene estos elementos, pues, para sujetarla mejor, ¿ok? Es una lengüeta que viene despegada Del cuerpo del tenis Es interesante en ese aspecto Pues es la versión, digamos, clásica, ¿no? De lo que estamos acostumbrados Pues básicamente es eso ¿Qué podemos decir de la comodidad? Bueno, el interior es bastante cómodo Sí, la... La plantilla viene integrada al tenis No la puedes sacar Y bueno, básicamente son muy cómodos Yo, honestamente, recomiendo Este tipo de zapato Bueno, de choclo, ¿sí? Pues para el diario O sea, digamos, para... Pues un... Unas zapatillas de básquetbol, por supuesto Para jugar en las canchas Sobre todo de duela, me parece También para exteriores Me parecen interesantes Aunque obviamente, pues, ya saben, ¿no? El polvo hace de las suyas Y pues la suciedad es lo que más nos mata A los que nos gusta jugar en cancha de cemento Bastante cómodos Aquí no vas a tener problemas Si tienes el empeine ancho O no O prominente o no Realmente se van a ajustar bastante bien Te los recomiendo Muy buena opción para... Usarlo como cualquier día Para outfit O si lo quieres utilizar Bueno, pues para... Para el básquet común y corriente, ¿no? Obviamente con la cuestión De que, pues, es un tenichoclo O bajo Pero bueno, al menos Estéticamente muy interesante ¡Suscríbete!